Tijuanaco 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 Mundial, Cachata Cachataua Merreptasqui, Ucat Camaua Centro de Investigaciones Arqueológicas Antropológicas y Administración de Tiwanaku, Ucamaraki Ministerio de Culturas y Turismo Acamarata Caltawayabje Irnacaña Maha Chaamtawina, Sataki Plan de Manejo, Kunkancha Eñataki Kimsa Calco Lurawiraka, Ucata Ipinkiwa Conservación Sata Amtawi, Ucamasti Yatinta Tanakawa Irnaca A partir de esta gestión hemos iniciado con la implementación de este plan de manejo Este plan de manejo está aprobado por el directorio que es la máxima instancia de esta institución administrativa, es refrendado por el Ministerio de Culturas y Turismo y por tanto por el Centro de Patrimonio Mundial, en este caso por el Comité de Patrimonio. Todo esto es una línea de bases que nosotros hemos elaborado y en el componente de conservaciones donde nosotros hemos hecho una evaluación de este patrimonio, evidentemente presenta muchos deterioros, esos deterioros no son un producto de un año, dos años, sino 200 años de investigación de este sitio arqueológico, hoy obviamente nosotros hemos encontrado en un estado crítico y nuestras acciones prioritarias dentro del plan de manejo está en el componente de conservación. Y en ese sentido también hemos tenido un apoyo fundamental de los expertos de UNESCO a través de UNESCO Quito y el año pasado se ha concluido el plan de conservación en la que establecen varias líneas bases, por ejemplo, cómo tenemos que conservar la arquitectura prehispánica, cómo tenemos que conservar en este caso las esculturas, los bienes muebles, estamos hablando de las cerámicas, metales que están en los museos expuestos y seguramente en corto tiempo nosotros tendremos la metodología y los mecanismos adecuados para su conservación y preservación de estos bienes patrimoniales. Sabemos que nosotros hasta estas alturas tenemos este privilegio de poder disfrutar de este patrimonio y es nuestra responsabilidad heredar a nuestros hijos, a las generaciones futuras para que ellos también puedan tener el mismo disfrute. Eso es alargar la esperanza de vida, en este caso de todos los bienes patrimoniales. Sitio arqueológico Tiwanaku Sapa Maraka Tokewa, maa pataka kimsatunka warangkabisitante saeraka, ukaampirusa wakisiwaka naira kalawawanaka utanaka suma unhihanya, hani tukusinya pataki paca maiktaawinakampi.